Demeter Aunque en tiempos antiguos fue la diosa Demeter la que garantizaba buenas cosechas, hoy en día confiamos en la alta tecnología para esa misión. Demeter es el nombre con el que se ha bautizado al proyecto financiado por la Comisión Europea que ha logrado el desarrollo y funcionamiento operacional de un servicio de asesoramiento de riegos asistido por satélite. Los servicios de asesoramiento de riego, en siglas SAR, proporcionan de forma sencilla información a los regantes acerca de la cantidad y condiciones óptimas del agua a suministrar a los cultivos. La agricultura de regadío es la actividad que mayor consumo de agua dulce representa, entre un 70 y un 90% de la disponible. El abuso, el incremento desorbitado y sin control del regadío conduce al agotamiento de los recursos no renovables y puede generar importantes desequilibrios medioambientales como la desecación de zonas húmedas, intrusión salina, sobreexplotación de acuíferos o salinización de los suelos. Por ello son cada vez más las zonas de regadío que sufren restricciones de suministro, que originan y padecen problemas de calidad de agua y que no siempre alcanzan la productividad económica y social esperada. A este panorama se suma el progresivo agotamiento de los recursos hídricos disponibles y la creciente demanda de otros sectores, como el de abastecimiento a la población, necesidades ambientales, industrial y usos recreativos. Conseguir una mejor eficiencia en el uso del agua en la agricultura es una necesidad imperiosa, acomodándola en cada caso a los recursos renovables. Los SAR son un valioso instrumento para alcanzar esta meta. Ahora bien, los SAR adolecen de ciertas limitaciones, como son, por un lado, la imposibilidad material de seguimiento personalizado de todas las parcelas, tanto por su número como por el área sobre la que se distribuyen, y por otro lado, y más importante, la dificultad en la transmisión de la información hasta el agricultor, su usuario final. Demeter muestra que la introducción de imágenes de satélite en el funcionamiento diario de los tradicionales SAR pone a disposición de los gestores y agricultores una potente herramienta, ya que la imagen de satélite nos permite estimar, justo en el momento en que se toma la imagen, las necesidades hídricas del cultivo en cada una de las parcelas individuales de la zona regable. Tan solo dos días después de que el satélite tome la imagen, podemos disponer del mapa de necesidades hídricas. Una sola imagen puede abarcar una superficie superior a los 100 por 100 kilómetros, y cada semana los satélites pueden adquirir una nueva imagen. Poner a disposición del agricultor de una manera sencilla la información sobre sus parcelas, que está contenida en la imagen del satélite, ha sido precisamente uno de los objetivos de Demeter. El agricultor puede así disponer de una imagen semanal, lo que posibilita un adecuado seguimiento temporal de la evolución del cultivo. Es decir, Demeter permite el acceso personalizado tanto a agricultores como a comunidades de regantes a la información correspondiente a sus parcelas a través de Internet, el correo electrónico o incluso el teléfono móvil. Las demostraciones de este proceso han sido llevadas a cabo en zonas piloto de Italia, Portugal y España, con diferente grado de desarrollo y de implantación de los SAR, así como de evolución tecnológica de los diferentes regadíos. Con ellas se ha hecho evidente que la utilización rutinaria de imágenes de satélite, junto con las tecnologías de la información, abre las puertas a otras muchas aplicaciones. Entre otras cuestiones, permite establecer un puente entre la comunidad científica y los muchos usuarios en el ámbito del uso del agua, gestores, agricultores y opinión pública.